Hay que hacerlo con mucho peso y si queremos solamente tonificar, pues hay que tratar de hacerlos con menos peso. Y repeticiones. Entonces, ustedes en casa, saquen su torpece y síganme. Muy bien, chicas. Así. Vamos a abrir la pierna izquierda. Todo lo que podamos. Y regresamos. Abrimos. Muy bien. Regresamos. Hay que apretar los glúteos. Cerny, lo estás haciendo mal, ¿eh? Muy bien. ¡Déjame más! Apretando, apretando. Dos, apretando. Apretando. También otro de los excretos. Ahora del otro lado. Una, dos, tres, uno. Oye, este ejercicio me gusta porque lo puedes hacer en cualquier lugar. Exactamente, en tu casa, en la oficina. Oye, Janet, ¿pero nos van a quedar las pompas como a ti si le seguimos dando? Sí, te lo juro que sí. Y después de entrenar, pueden meter un carbohidrato bueno para que les ayude a desarrollar la masa muscular, que puede ser el camote o la papa. ¿A poco no? Vamos a hacer otro. Ok. Yo ocupo. Yo voy a... Ahora hacemos una sentadilla. Bájale. Y nos desplazamos hacia atrás, ¿ok? Uno, dos. Bajen. Tres, cuatro. Aquí yo lo haría bien, pero como se me acabó, ya no lo hago bien. Tú estás teniendo espectáculo.